Quiero pasarles ahora un informe de uno de los columnistas de Salir por Arriba, Fabio Basteiro, trabajador, fue exdirigente de los trabajadores aeronáuticos de APA. Él y Roberto Reynoso nos prepararon este informe que vamos a escuchar ahora sobre el paro y las connotaciones político-ideológicas y económicas que tiene la política que lleva adelante mi ley para Aerolíneas Argentinas. Una vez más, el gobierno de mi ley ha manifestado claramente la voluntad autoritaria, la voluntad devastadora y el tratamiento que llevan adelante con los trabajadores. El paro convocado por la Unión del Personal Superior de Entes Aeronáuticos, la Asociación del Personal Aeronáutico y la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas decretó un paro en el día de hoy que afecta a más de 30.000 vuelos de Aerolíneas Argentinas, que afecta a todas las empresas extranjeras que tengan base en el aeropuerto de Ezeiza, producto de que la huelga está convocada por los trabajadores de Aerolíneas Argentinas y también por los de Intercargo, que son los que prestan el servicio de aeronave en tierra, el handling. O sea que hoy es un paro total de actividades. Esto se lleva adelante por una cuestión que es de carácter salarial, hay una pérdida del poder adquisitivo del 70% de nuestros ingresos como trabajadores aeronáuticos en lo que va de este gobierno, pero que no solamente es un paro de carácter paritario, no es solamente un paro que hable sobre la necesidad de la recomposición de nuestros salarios, sino que también se está resguardando la posibilidad de que en Argentina se desregule el cielo aéreo. Esto tiene como peligro inminente la liberalización de las actividades aerocomerciales, lo que trae aparejado peligros de carácter económico, de seguridad nacional, de radarización de fronteras. Es realmente una política que no se ha llevado adelante nunca en nuestra América porque realmente la desprolijidad, la falta de criterio aeronáutico y lo que es la necesidad que tiene nuestra nación están en contraposición a las lógicas que vienen llevando adelante. Ya se quiso hacer con la revolución de los aviones una política desregulada, pero que tenía detrás a estas empresas low cost, como el mascarón de prueba de una liberalización total de la actividad aerocomercial. Pero lo que es mucho más grave es que ahora, con un tal licenciado Gómez, un abogado de la actividad privada que tiene vínculos con todas las empresas low cost, empresas transnacionales, tienen detrás lo que son los fondos de inversión. BlackRock, Partner, Pegasus, son todos fondos de inversión que ya hicieron su experiencia en Argentina y que trajo aparejado la pérdida de 2.644 puestos de trabajo. La fundición o la caída de seis líneas aéreas y lo que es mucho más grave, sentando el precedente, de romper con el criterio tradicional de la regulación en nuestra actividad, que no es más que la necesidad de seguridad aérea. El paro se está cumpliendo al 100% por parte de los trabajadores de estos tres gremios y esperamos que muy poco tiempo también se sumen los técnicos aeronáuticos y los aeronavegantes, que no por una cuestión solamente de unidad, sino porque la necesidad de defender nuestra línea aérea de bandera, de defender nuestro cielo, de defender una política aéreo comercial al servicio del pueblo, tiene que estar rodeada de todos los trabajadores, de todas las actividades y también del conjunto del pueblo argentino. Así que estamos haciendo los esfuerzos para ir a una sola mesa de discusión política y también rodear este conflicto con la solidaridad del apoyo de los trabajadores, del pueblo en general y donde se va a dar una pelea de mano a mano es tratando de tener claro que la defensa de nuestra línea aérea de bandera se dio en el pasado y que hoy necesitamos revitalizarla. En las provincias hay una clara intencionalidad de sostener a Aerolíneas Argentinas porque es la que le garantiza la conexión de las economías regionales, la necesidad de conexión y de comunicación permanente. Ahora lo que necesitamos es tratar de fortalecer los músculos del campo popular para de alguna manera generar el ámbito de debate y la construcción de una alternativa superadora a este esquema de dominio a este estatus que nos está llevando a un peligro inminente. Desde el aeroparque metropolitano en un día de huelga estamos haciendo el informe para todos ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!